Cuando se presentó el jueves en el tribunal de Nueva York, Bernard Madoff ya imaginó probablemente que saldría esposado. Durante la audiencia, el financista habló del caso por primera vez. Dijo estar profundamente arrepentido y avergonzado, y se declaró culpable de los 11 cargos que pesan en su contra. El juez ordenó su detención inmediata. Madoff puso en marcha un sistema piramidal en el que la remuneración destinada a los clientes era pagada por los aportes de nuevos inversores, ricos neoyorquinos, celebridades y organizaciones caritativas. El fraude fue descubierto cuando en un contexto de crisis financiera global, los inversores quisieron retirar sus fondos sin éxito. El genio de las finanzas fue detenido el 12 de diciembre de 2008. El fraude del financista alcanza unos 50.000 millones de dólares. Las víctimas quieren saber si actuó solo o si su familia y asociados también participaron en el engaño. A sus 70 años, Madoff se enfrenta a penas de hasta 150 años de cárcel. El juicio ha sido fijado para el 16 de junio.